Luego de la aprobación del segundo proyecto de acuerdo esta mañana en el Consejo Municipal, el concejal Cristian Jiménez pidió la palabra para denunciar que una persona se acercó a las instalaciones de la Corporación Edilicia para amenazarlo de muerte por sus intervenciones. Al único que voy a denunciar sí es al señor que vino ahorita a amenazarme de muerte y decirme que me iba a matar si seguía manifestando en contra del alcalde. El señor hermano del alcalde, el señor Ricardo Casadiego, acabó de decirme acá en la entrada que me iba a matar si yo volvía a hablar en contra de ellos. Con más veras, diría mi abuelo, con más veras no me voy a callar. Y que si voy a demandar los acuerdos, sí, lo voy a hacer. Y el que tendrá que responder es un juez de la República, pero yo no voy a denunciar a nadie y menos a mis compañeros, el concejal Ciro Sánchez. El concejal manifiesta que su posición frente a los proyectos de acuerdo aprobados en el Consejo es la misma y que sus votos negativos van a favor de la comunidad.